Estoy leyendo de vanguardia y qué bueno que lo leo porque me hace recordar que Cienfuegos en su momento defendió a los militares en Iguala, en Guerrero, luego de la desaparición de los normalistas. Es el mismo general que dijo, no voy a permitir que interroguen a mis soldados, que está todo aclarado y declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales o los quieran interrogar. Bueno, pues hoy tenemos otros datos, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo te decía en mi primer larga intervención que estoy seguro que tiene que ver con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No tengo duda de ello, no puedo probarlo, no puedo. Pero qué bueno que recuperas esa declaración porque ellos nunca permitieron el ingreso de los padres de los normalistas a la zona militar, donde por cierto pues tienen crematorios que podrían haber sido los lugares donde si los hubiesen asesinado ahí podrían haber desaparecido los cadáveres. Porque la versión esta absurda de un insulto a la inteligencia absoluta de que fueron quemados al aire libre con llantas. Hombre, tú necesitas mil grados centígrados de temperatura para poder cremar un cuerpo y las llantas, llaves que ni humo hacen. Lo hubieras visto a kilómetros y kilómetros de distancia. 43 cadáveres, por favor. Era una versión absolutamente ridícula sin pensar del olor y de todo lo que implicaría. Es francamente majadero. Eso solo lo pudiste haber hecho en crematorios y aún así con días y días de trabajo para deshacerte de cadáveres de 43 personas. No estamos diciendo que eso haya sucedido. Estamos haciendo una especulación ciertamente, pero me parece que el ejército... Ayer me preguntaban en una entrevista cuando íbamos platicando y se cortó la llamada porque íbamos en carretera y luego más tarde entró otra llamada para tocar el tema y me decían, pues el ejército tiene buena imagen frente al pueblo. En realidad es una imagen dual, ambivalente, porque por un lado el ejército es respetado, reconocido por su origen de la revolución, por su origen popular. Los altos mandos, a diferencia de otros países, no son parte de la aristocracia de nuestra sociedad, sino vienen del más profundo corazón del pueblo. Pero hay de todo y además el ejército ha sido utilizado para reprimir. No solo ha sido utilizado para apoyar en las catástrofes como de terremotos o huracanes o cosas de este tipo, sino también ha sido utilizado para reprimir como el 2 de octubre, el 68. Y entonces el ejército tiene esa dualidad y la parte oscura está ahí representada en la desaparición forzada. El libro de historia oral de la infamia, no recuerdo ahorita el nombre del autor, es un periodista extranjero que vive desde hace mucho en México, documenta una participación del ejército delicadísima en la desaparición forzada, documenta con datos y pruebas cuando ellos estaban en un hospital privado huyendo de los ataques de civiles o de policías disfrazados de civil que habían hecho un segundo ataque hacia la medianoche cuando habían dado una rueda de prensa para denunciar la agresión que habían sufrido. Entonces sí está delicado el asunto. Oye, diputado, muchas gracias.